Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este miércoles 29 de junio. Hoy saludamos a todos quienes llevan por nombre Pedro y también agradezco a quienes me han saludado en el día por San Pedro y San Pablo. Muchísimas gracias por supuesto a todas y a todos en esta jornada de día miércoles 29 de junio que por muchos años fue día feriado. Pero bueno, ahora con el tema del ajuste de los feriados se adelanta para el primer lunes, el lunes más cercano o el día viernes más cercano de acuerdo a la fecha por supuesto o a la semana que corresponda o que día de la semana corresponde el día 29. Así que gracias a todas y a todos por la buena energía de esta jornada. Primera dosis, ok, sí, llegó como una salvación y de verdad que fue bastante milagroso. Cuando apareció la primera dosis para vacunarse contra el COVID y eso ponía fin, o no fin, sino que ya nos daba un respiro respecto de lo que era el tema del COVID-19. Bien, bien, bienvenida sea. Ahora, hay que reforzar segunda dosis a los 28 días después de la primera para reafirmar ahí por supuesto. Afortunadamente el gobierno de Piñera hizo una buena inversión y compró por adelantado con los laboratorios. La verdad que se hizo una muy buena jugada respecto a la estrategia. Y ahora viene el refuerzo, tercera dosis. Ay, Dios mío. Ya, pues y ahora la cuarta. Habrá quinta vacuna. La verdad que ya uno como que con el paso de los días y de los meses, en que afortunadamente ya esta pandemia se está superando casi después de dos años, nos preguntamos, ¿es necesaria una quinta vacuna? La Mantina Meléndez salió a preguntar a la calle, por supuesto, respecto de esta vacuna. Ahí la señora se iba a vacunar, a verla que iba rapidito corriendo porque iba atrasada. Bueno, a eso respondemos. ¿Qué opina usted? Denos su opinión también, pues en esta jornada, ahí a través de el Facebook. Cupita Ayala, ¿qué tal Cupita? Tanto tiempo. Saludos a María Isabel Pardo Acevedo y a Nilda Garrido Muñoz, que siempre está ahí conectada. Muchas gracias, Nilda. Amigas y amigos, a pronto de esta jornada, mire qué lindos recuerdos. Bueno, ahí ya, eso da mucho más. Se vienen, se vienen las vacaciones de invierno. Ahí también se están complementando con imágenes del Día del Niño, por si acaso. Por eso es que se ve como un espectáculo más grande. Pero se vienen las vacaciones de invierno y la Municipalidad de Huín, la gestión del actual alcalde y la gestión municipal. Van a presentar, por supuesto, parque de juegos mecánicos, funciones de cine, funciones también de teatro musical. Este sábado ya está la primera función, para que estén atentas a las redes sociales de la Municipalidad, porque habrán invitaciones ahí. 200 entradas se van a repartir a través de la plataforma www.teatro.win.cl, 200 a través de la entrega presencial y 200 a través del Facebook de la Ilustre Municipalidad. ¿Por qué? Porque obviamente para distintos grupos de personas y así quienes no tienen acceso a la Internet o no tienen cómo sacarla a través de la página web presencial, y sino también a través del Facebook de la Ilustre Municipalidad. Va a haber una plataforma así para que a través de los RUT las personas no se repitan. Así que, durante dos semanas, parque de juegos mecánicos, durante tres semanas, juegos inflables, funciones de cine y también funciones de teatro. ¿Quién nos cuenta? Mirko Geria, respecto de eso. Matías Leiva nos cuenta que se desarrolló en la Plaza de Armas una feria activa para motivar la participación ciudadana en diversas actividades y también participación de otras unidades de la Municipalidad respecto del incentivo a desarrollar distintas acciones saludables. Esta feria activa se desarrolló en la Plaza de Armas de Wynn con entrega de información y concursos para los jóvenes. Bueno, ahí Matías Leiva nos va a contar respecto de ello. Estamos terminando el mes de junio, ¿verdad? Y se viene julio, que se viene complicado julio, ¿verdad? Agosto y septiembre. Así como está la situación económica del país, ¿habrán recursos para celebrar las fiestas patrias con fondos de ramada en septiembre? Bueno, este mes fue bastante también complicado económicamente puesto que hubo dos fines de semana largo, más feriados, lo cual también lleva a que las familias tengan más gastos. Y se vienen algunos feriados más durante el resto del año. Y con ello también las fiestas patrias. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar las fiestas patrias? Es lo que nos va a contar también Amantina Meléndez. La dirección de tránsito es una unidad de nuestra Municipalidad que ve los temas de permisos de circulación, las licencias de conducir, los exámenes de conducir, entre otros trámites, el tránsito vehicular de la comuna, la regulación. Y lo bueno es que se habilita un punto de autoatención para que así las personas puedan sacar su numerito y obviamente tener atención garantizada respecto de orientación, toma de hora, información y otros. Nos alegramos mucho entonces que la dirección de tránsito de a poquito va abriendo las puertas para atender de manera más expedita a nuestras vecinas y vecinos de la comuna. Nilda Garrido dice, hola Pablito, sí, fiel a las noticias de mi pueblo. Saludos para ti, Nilda, muchas gracias. Ya pues, comenzamos con el desarrollo de las informaciones. ¿Qué opina usted? ¿Es necesaria o no es necesaria una quinta dosis? El gobierno lo está evaluando, pero ahí nomás, calmadito, tranquilito. Amantina me salió a la calle a consultar. ¿Quinta dosis? Así es, el gobierno ya habla de evaluar una quinta dosis. Si bien hay personas que seguirán todo el esquema propuesto, sin embargo, hay otros que dicen estar cansados de la vacunación. ¿Pero qué opinan los vecinos de nuestra comuna? ¿Se pondrían o no una quinta dosis? Acompáñenme a conocer sus respuestas. ¿Qué opina de la quinta dosis si es que se realiza? No hay que hacer, pues hay que ponérsela nomás. No sé, pero yo creo que si es necesario hay que ponérsela. ¿Se pondría la quinta dosis? Tendría que pensarlo, porque ya parece que están jugando con nosotros. ¿Se pondría la quinta dosis? Sí. Sí, sí, sí. Si hubiera que hacerlo, sí. Sí, lógico. Sí, por supuesto, porque hay que prevenir el coronavirus. ¿Se pondría una quinta dosis? Ay, no. ¿Y ahora voy por la cuarta? Claro, por supuesto. ¿Sí? Sí. Para ser sincera, ya... Yo creo que estamos todos chatos de ponernos la vacuna. Existe un gran porcentaje de la población que si bien se vacunó para protegerse, hay otro grupo importante que lo hizo para contar con su pase de movilidad habilitado. Pero recordemos que quienes no cuenten con un pase de movilidad podrán ingresar a recintos siempre y cuando cuenten con un PCR negativo no excediendo las 24 horas antes del ingreso al lugar o evento. De todas formas, el gobierno analizará este mes de julio una quinta dosis. Quinta dosis, estamos en evaluación. Tenemos claro de que esa evaluación la vamos a realizar ahora en julio. Lo que tenemos hasta ahora es que la respuesta de todos los grupos, con todas las combinaciones y en todos los grupos etarios, ha sido excelente. Y por tanto, con ese elemento más la información general de la experiencia internacional, vamos a tomar la decisión en esta próxima semana. Además, una de las medidas más importantes que se tomó en cuanto a virus respiratorios fue adelantar las vacaciones de invierno de los niños y niñas, considerando que era el grupo etario más afectado. Ahora bien, ¿usted qué piensa? ¿Es necesario o útil una quinta dosis? ¿Se vacunaría nuevamente? Ahí quedó la pregunta sobre la mesa. ¿Se vacunaría usted? Bueno, afortunadamente, a no ser que usted quiera viajar fuera de Chile, hoy por hoy se abre la alternativa a quienes no quieren vacunarse a que por medio de la presentación de un test de PCR negativo no tengan que hacerlo. Así que ya menos se abrió y se brinda una oportunidad también de libertad para aquellos que se oponían a la vacuna. Nil Garrido dice, creo que ya no es necesario, es solo para tenernos restringidos. Igual estoy un poquito de acuerdo, a mí me costó colocarme la cuarta, más que nada porque se me vencía el plazo. Cupita Ayala, hola, Pablito, que tenga un lindo día. Gracias, Cupita, por estar en sintonía del canal. Hoy somos todos. Y también nos consulta por acá, ah, bueno, ahí está, en las consultas, recuerde que usted puede opinar también, opine en el Facebook de la Municipalidad. Ah, porque me contaba Marianela González que ella hablaba en mi Facebook. No, tiene que ser en la transmisión de la Municipalidad para que vayan apareciendo en pantalla los comentarios, consultas y otros. A pesar de consultas, comentarios y otros, si me apoya el director con las gráficas que le envía, está, no, no, ¿es posible? Perfecto, genial. Amigas y amigos del nuevo UI, les quiero contar que este jueves, gobierno en terreno. Ah, pero antes les cuento que este jueves nuevamente, el Compim, el Compim, estará en nuestra comuna de UIN, en Balmacea 305, frente al Banco Estado, jueves 30 de junio, 9 de la mañana, 9 de la mañana, no llegue a última hora porque a veces dan número y después ya no queda el número. Ingreso de licencias médicas FONASA, consulta Estado de licencia médica. Ingreso de reclamos por rechazo y reducción de reposos. Ingreso de solicitud certificación de discapacidad. Así que el Compim en terreno, este jueves nuevamente en la comuna de UIN, a partir de las 9 de la mañana. Y atención vecinas y vecinos del sector de Nuevo UIN y de toda la comuna, porque pueden ir de diversos puntos. Este jueves 30 de junio, a partir de las 9.30, en la Junta de Vecinos Etapa 2, multicancha al costado del SECOF. Se va a desarrollar gobierno en terreno. Avenida Nuevo UIN al lado del SECOF. Registro Civil, son cerca de 30 a 40 números para obtener cédula de identidad o pasaporte. Clave Única, Junji. Banco Estado, mire que bueno, Banco Estado, que también sirve para hacer trámites, que a lo mejor usted no quiere venir al centro, no ha podido venir al centro. Banco Estado. Ministerio de Energía, Pase de Movilidad, Chile Valora, FOS y Serviu, Apoyo a Víctimas, entre otros, más los departamentos de la Municipalidad. Este jueves 30 de junio, 9.30 de la mañana. No llegue a la una, porque ya a esa hora se están casi retirando las personas. Les cuento que esta jornada, esta semana se desarrolló en la Plaza de Armas, la Feria Activa, que tuvo como objetivo dirigir distintos talleres y campañas de prevención a los jóvenes de nuestra comuna. ¿Quién reporteó? Matías Leiva. Durante la tarde del martes 28 de junio, se desarrolló una actividad denominada Feria Activa, que contó con stand de salud, prevención y de seguridad, además de la participación de estudiantes en los diversos concursos que se realizaron y con la entrega de información para cada uno de ellos. Esta actividad se desarrolló en la Plaza de Armas de Buín. ¿Qué información entregaban los stands para los jóvenes de la comuna? El stand que tenemos hoy en día con la Oficina de la Juventud y Diversidad, entrega de preservativos masculinos, femeninos, lubricante íntimo y todo material de educación sexual para enfermedad de transmisión sexual y VIH. Bueno, nosotros estamos en el stand de salud mental. Tenemos información sobre la prevención del suicidio, sobre los trastornos emocionales y los cambios propios de también la adolescencia. Entonces, estamos entregando material, haciendo algunos juegos con la terapeuta ocupacional para también incentivar a los chicos a que consideren su salud mental. Hola, nosotros somos el programa ambulatorio básico de la comuna de Buín. Estamos funcionando en el Héctor García, ya en el CESFAM Héctor García. Tenemos acá información y estamos con un concurso también con unos premios chiguitos para los jóvenes. Básicamente queremos entregar información respecto al tratamiento y prevención de consumo de alcohol y droga. Así que si ustedes tienen algún conocido, amigo, algún familiar que quiera familiarizarse o quiera tener más información, puede venir, nosotros le explicamos o puede acercarse a nuestras dependencias también. Bueno, nosotros somos de la oficina Senda Previene. Hoy día vinimos acá. Durante este mes se celebra el Día de la Prevención y nosotros como Senda Previene lo que estamos acá con los jóvenes tratando de concientizar un poco el tema del riesgo que está entre los usos de consumo de alcohol, de drogas, de sustancias. O sea, lo importante es tener la información de los chiquillos para que ellos puedan también disminuir estos riesgos que existen a través del consumo de estas drogas. Tenemos ahí la información de la cocaína, pasta base, marihuana, el TUSI sobre todo ahora. Mucho material frente al TUSI no tenemos porque es una droga relativamente nueva, pero que sabemos que está en el ambiente de los jóvenes. Entonces también le conversamos un poco para reducir esos riesgos. ¿Qué opinan los estudiantes sobre este tipo de actividades? Que es muy informativo y que es bueno para la comunidad. Sí, porque ayuda al final a aprender cosas y uno puede hacer sus preguntas. Podemos conocer cosas nuevas, podemos aprender mucho más a fondo de lo que nos enseñan en el colegio y lo bueno es que nos dan preservativos para podernos cuidar. Sí, estamos participando en el concurso de dibujos para ganar premios y todo. Y es bueno que hagan eso porque así los jóvenes interactúan, hacen más cosas. Me parece bien porque así es más convivencia, se conocen y así no provoca peleas ni nada de eso. Entonces me parece bacán. Aparte yo estoy dibujando, entonces súper bacán la actividad que están haciendo. Me gusta que estén haciendo estas actividades porque son cosas nuevas que se realizan en la plaza de Wynn y son con diferentes personas, no siempre con las mismas que uno participa todos los días. Me parece súper interesante igual las cosas que nos dieron sobre la sexualidad, que estén realizando actividades de ping-pong, dibujos. Incentivando la participación, vida sana y aprendizaje en cada uno de los jóvenes. Así es, motivar a los jóvenes también a participar en distintas acciones es irrelevante, importante. Saludamos a esta hora a Johnny que nos ve a través de la señal de Tu Mundo Digital en la localidad de Melipilla. Dice, hola Pablo, saludos desde Melipilla por señal Tu Mundo Digital 64.4. Muchas gracias Johnny por estar viéndonos allá e informarte. Recordar que en la comuna de Wynn estamos a través del ex TV Cable 3 que se llama Tu Mundo Digital, Tu Mundo Digital a través del 24.1. Así que también para quienes nos ven a través de las redes sociales les mandamos un gran saludo. Y a través de Mundo Pacífico el 758 y también otras aplicaciones como un TV Cable que es bastante bueno y está también en la zona ahí de la Quinta de Maipo donde nos ve la Rosita Ayala. Muchas gracias Rosita Ayala por la sintonía. Amigas y amigos, ahora sí, los próximos días ya los niños salen, salen o no salen de vacaciones. Bueno, finalmente van a haber vacaciones, al menos dos semanas, cierto que son la tercera y la segunda y la tercera de julio. Pero también la primera para algunos va a ser que sí, que no, que no, que sí, que nunca te decides, le pasó al Ministerio de Educación. Bueno, la municipalidad se preparó y tendrá al menos para las dos semanas, las dos últimas semanas de vacaciones, un parque de juegos mecánicos. A partir del lunes 4 habrán juegos inflables en la frenada del Centro Cultural y funciones de cine. Este sábado hay una obra de teatro musical que habrán también en otras tres oportunidades, entre otras actividades que se van a desarrollar con la idea de que los niños y niñas de nuestra comuna de Wynn puedan disfrutar de estos panoramas. ¿Quién nos informa respecto de esto? El más pequeñito del canal, Mirko Geria. Este miércoles 29 de junio comienzan las vacaciones de invierno para algunos alumnos. Vacaciones que a diferencia de años anteriores contará con una mayor cantidad de días, 25 días, en los cuales los alumnos estarán fuera de las aulas. En esta nota queremos contarles sobre las actividades que se realizarán durante estas vacaciones de invierno. Pero antes de todo, queremos comenzar recordando siempre las medidas de autocuidado como norma general para poder asistir a cualquier evento. Ahora sí, Jonathan Fernández, al director de Dideco, nos cuenta sobre las actividades de vacaciones de invierno que vienen de alguna forma a ayudar a la labor de entretener a los más chiquititos durante estas vacaciones XL. Son múltiples panoramas que tenemos para los niños en estas vacaciones de invierno, partiendo desde el primero de julio, ¿cierto? Vamos a tener cine, vamos a tener obras de teatro, vamos a tener juegos infantiles, juegos mecánicos, juegos inflables. Así que está la familia completa de Buinenses invitados a este sector de la plaza. Vamos a cerrar, como todos los años, Manuel Montt, entre Balmacea y la calle Conden. Aquí en este lugar vamos a tener los juegos mecánicos. Van a haber cinco juegos mecánicos, más un tren que va a estar dando vueltas, ¿cierto? Un tren mágico alrededor de nuestra plaza de armas. En la esplanada del centro cultural vamos a tener juegos inflables para todos los niños, donde también se les va a estar regalando cabritas, van a estar, digamos, con temas de pintacaritas, en fin. Y ya en el mismo centro cultural, en horarios determinados, van a haber horas de teatro y cine, tanto para niños en la mañana y en la tarde. Así que estamos llenos de panoramas para que nuestros niños puedan disfrutar estas vacaciones de invierno y simplemente no se queden en sus casas, sino que salgan, digamos, a este sector, al centro de nuestra comuna, a pasarlo bien, a disfrutar en familia. Nosotros comenzamos ya desde el primero de julio, para que empiecen a revisar desde ya en el Facebook municipal, en la página web del municipio, donde van a estar, digamos, los horarios y el calendario de todas las actividades. Por lo pronto, informar que a contar del día 11 hasta el 24 de julio, vamos a tener los juegos mecánicos acá en calle Emanuel Montt. Van a estar funcionando desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario continuo. Así que invitarlos a todos, los juegos mecánicos van a estar en esa semana, pero los juegos inflables ya parten a contar de la próxima semana en la esplanada, así que también como el cine y las obras de teatro. Así que todos invitados a participar, todos invitados a disfrutar de estas vacaciones de invierno y esperar, digamos, que la podamos pasar en familia y con felicidad y amor familiar para todos. Ya lo saben, el panorama está listo para que en estas vacaciones no te quedes sin ideas. El llamado es en tiempos de pandemia a cuidarse y a cuidar a los suyos. Si tiene pensado asistir a alguna de estas actividades, hacerlo siempre tomando todas las medidas correspondientes. Así es, tomando las medidas correspondientes, sobre todo en los niños. Bueno, afortunadamente gran parte de la población, más de un 85% está vacunada, por lo tanto también la capacidad o las posibilidades de contagio es bastante complicado. Eso sigue dentro del teatro, cuando hayan funciones de cine o también musicales, se va obviamente a controlar el uso de la mascarilla, puesto que es un espacio cerrado. Afortunadamente el teatro, de acuerdo a la normativa vigente del actual gobierno, al igual que los grandes espectáculos, no ameritan a veces cierto aforo, así que se puede realizar para una gran cantidad de gente. Vamos por partes, respecto a lo que es el cine, se podrá directamente en la página teatro.win.cl obtener las invitaciones para las diversas funciones que se van a desarrollar. Para las obras musicales infantiles, que habrá una este sábado, se van a distribuir 200 entradas por la página web, 200 por el Facebook de la municipalidad y 200 de manera presencial. Lo más seguro es que este viernes se va a habilitar ahí también, por supuesto, la entrega de estas 200 invitaciones presenciales, para personas que por alguna razón no tienen acceso a redes sociales, entre otras. Entonces, de esa manera se busca abarcar todos los grupos sociales de la comuna, por internet, a través de la página web, a través del Facebook de la municipalidad, y quienes digan que no pueden a través del Facebook, también pueden hacerlo a través de manera presencial. Así que, hartos panoramas y actividades para nuestras vecinas y vecinos de nuestra comuna de Buin. Porque acá nos preguntan, ¿cuál es el WhatsApp para denuncias, Pablo? ¿El WhatsApp denuncias? ¿A qué te refieres con denuncias, Giovanni? Porque para eso, si tú quieres hacer un comunicado o lo que sea, puedes comunicarte directamente con Buin Seguro, para una rápida y expedita atención al 1426, para una asociación inmediata, Buin Seguro, 1426, estimado, para que pueda ponerse ahí en contacto. Oye, contarles, bueno, que ayer mostramos la nota respecto de un posible, de un posible acoso callejero, respecto de una persona que acomoda autos en el centro de la comuna de Buin. Señalar que el objetivo de la nota era también contar con la visión de la madre de la joven aludida respecto de la funa que se hizo en redes sociales, respecto del denominado Arturo Vidal de Buin, este ciudadano extranjero que estaciona automóviles en la calle. Contarles que esa nota finalmente la bajamos en nuestras redes sociales, puesto que efectivamente faltó la versión de la madre, que era la que denunciaba a través de las redes sociales, pero que en el momento de los que hubo, como se dice en el campo, ¿cierto?, no dio finalmente declaración. Y finalmente se comunicó Mirko con ella, Mirko Geiria, que fue el reportero de esta nota, y le señaló que ya ella no podía hablar de eso. O sea, en el fondo, debemos ser cuidadosos respecto de lo que planteamos en las redes sociales, puesto que una vez que, ojo, una vez que lanzamos la piedra, después ya eso queda como que ocurrió. En este caso, esta persona, si tuviera, me imagino yo, los recursos podría, obviamente, querellarse respecto de haber sido injuriado. No lo estoy defendiendo, estoy planteando el tema de que es importante que cada persona que hace una denuncia a través de redes sociales y tiene certeza, más que hacer denuncia por redes sociales, tenemos que usar los elementos que existen. Carabineros, la policía de investigaciones, porque de lo contrario, causamos un daño tremendo a las personas y posteriormente no hay reversa. Cuando se dice que alguien es violador, cuando se dice que alguien cometió un homicidio y después no, es que no era él o no era ella, no fue así, no fue violación, fue una confusión, después no hay vuelta. Por lo tanto, es importante que esa persona que originalmente se comunicó con Mirko Geiria para hacer la denuncia, tiene que concretarla, porque claro, en este video salía solamente este chiquillo y no ella, entonces la gente dio a entender que el canal o la municipalidad le estaba prestando ropa a este joven y no es así, sino que faltó esa versión efectivamente, por tema editorial y porque ella finalmente no consultó nunca el teléfono. Por otra parte, también este chiquillo que se atrevió a dar declaración y hablar con nuestro reportero Mirko Geiria, entonces ahí debemos, insisto, cuidadosos con lo que muchas veces publicamos en redes sociales, sobre todo hoy que la violencia ha aumentado de manera considerable, hemos conocido casos de personas que han sido linchadas y asesinadas porque alguien publicó en redes sociales respecto de un posible abuso, respecto de un posible delito que no fue comprobado, quizás no era la persona y posteriormente no hay vuelta atrás, eso hay grandes rasgos. Saludos a Beatriz García, Mirta Fuentealba, ¿qué tal Mirta? Luz Flores, atenta Mirta y a Santa Feria, este viernes en Gran Arena Montichelo, atento a Win Panoramas. Ya pues, amigas y amigos, siendo las 2 de la tarde con 24 minutos yo comienzo a despedirme, agradeciendo a todas y a todos quienes han ingresado a mis redes sociales, Pablo Fuenzalida, Win al día y me han saludado en el día del onomástico, sobre todo a Marianela González que me llevo esta jornada un regalito, así que muchas gracias. Las licencias de conducir tienen prórroga, ¿lo sabía usted? Exacto, si usted tiene licencia de conducir y está vencida, tiene prórroga, revisen redes sociales. Pero por estos días la dirección de tránsito, que ha sido una dirección que ha costado un poquito ahí que se apertura al 100% de la atención de vecinas y vecinos de la comuna, habilitó, para la fortuna de todas y de todos, un tótem, un módulo, para que podamos obtener un número y hacer atendido por el equipo de atención a los vecinos al interior de la dirección de tránsito. Con esta nota nos despedimos de esta jornada, que tenga una buena, un buen término de día. Muchas gracias. Una de las cosas que más hemos hecho en los últimos dos años de pandemia ha sido filas, para ir al súper, para ir al registro civil y hasta hoy para poder realizar trámites en el departamento de tránsito de Win. Porque gracias a la incorporación de un nuevo tótem, los usuarios podrán realizar su atención de manera personal y rápida. La medida busca evitar filas y optimizar el tiempo de espera reduciendo la estancia en el lugar para valorar el tiempo de los vecinos. Esta medida vendrá de la mano con un sistema web que se encuentra en marcha blanca en el cual podrán sacar su hora online y llegar minutos antes de su atención. Así nos cuenta Román Orellana, profesional del departamento de tránsito. Este equipamiento es un equipamiento que está enfocado a mejorar el servicio hacia la comunidad a través de la gestión de filas en torno a los servicios que entregamos a la dirección de tránsito que es licencia de conducir, permiso de circulación, ingeniería y otras consultas que la comunidad a veces necesita saber en torno a de acuerdo a distintas necesidades. Es un servicio que funciona, tiene un sistema físico que es este donde las personas ingresan y toman un ticket de atención y también se complementa con un sistema online en el cual también las personas pueden reservar una hora de atención y por lo tanto esa gestión de filas permite también de que si uno toma una hora a las 11 de la mañana no es necesario que esté esperando afuera porque a las 11 de la mañana la persona puede ingresar y le va a hacer el llamado de atención. Es un sistema que permite ordenar también y permite que las personas tengan más certeza de los tiempos y las horas de atención. Bueno, el sistema online actualmente lo estamos configurando estamos en una marcha blanca en este proceso habilitando el totem acá y el sistema en el fondo es una página es un link donde las personas se registran con su nombre un ruta de identificación y un correo electrónico. Básicamente es eso. Con esa sesión abierta en alguna parte le va a aparecer un digamos el mes con los días seleccionando el día va a seleccionar el horario y eso le va a arrojar virtualmente un ticket el revés un número y con ese número va a ser atendido. Es una plataforma bastante intuitiva es simple y no requiere mayores complejidades. Si por alguna razón también estamos pensados en distintos estratos de edad a veces todavía hay personas que están aprendiendo a usar sistemas online existe la posibilidad todavía si es que alguien no tiene correo electrónico y le cuesta un poco por ese lado de igual manera puede venir presencial y se le puede tomar una hora digamos porque tenemos un sistema habilitado para eso. Bueno esta máquina es un piloto estamos iniciando acá en la dirección de tránsito está ubicada al interior de la dirección por lo tanto acá todas las personas que se vienen a atender esta operativa en los días de atención de la dirección de tránsito y la plataforma web en este caso registrándose cada persona puede tener acceso a un número porque está asociado a un RUT también que en el fondo está vinculado al número de atención así que no hay una restricción fuera de eso si es de otra comuna donde sea lo puede tomar igual porque los trámites pues internamente se va desarrollando según el servicio exacto este link también va a estar habilitado en la página web de nuestra municipalidad en algún momento va a aparecer un banner va a aparecer información donde la comunidad se puede ingresar más fácilmente desde nuestras propias plataformas una gran incorporación que traerá consigo la optimización del tiempo de las personas una atención más expedita y una tecnología que aporta un mejor registro de los trámites que más realizan los vecinos de la comuna de la comuna de la comuna